Pues a propósito de otro video de Noticias Uno, le sirvió también a la Procuraduría para destituir al asesor del alcalde de Cali, Luis Alfredo Valenzuela, Arnulfo Méndez. Néstor, la defensa también trató de desvirtuar lo que mostraba el video. Este video que grabó un asistente durante un homenaje a Luis Alfredo Valenzuela, asesor del alcalde de Cali, y en el que habló a favor del candidato al Senado, Mauricio Ospina, es ilegal, según el abogado defensor del destituido funcionario. La doctrina nacional y extranjera no se puede utilizar ni como indicio, simple y llanamente se excluye. La Procuraduría dijo que en materia disciplinaria estas pruebas son válidas, así sean divulgadas previamente por los medios de comunicación. Dentro del derecho disciplinario esto es perfectamente viable y válido y conducente. Se puede iniciar una investigación disciplinaria aún con una sola información difundida a través de cualquier medio de comunicación. Mientras que para la defensa el video tampoco podía ser tenido en cuenta porque violaba la intimidad de su cliente, el Ministerio Público sostuvo que no violó su intimidad porque fue grabado durante una reunión pública. Tenemos certeza de que fue un número superior a 30 y que osciló entre 30 y 50 asistentes. Repito, miembros de esta organización, lo que significa que esa reunión se tiene que catalogar como una reunión pública. El abogado defensor de Valenzuela apeló la decisión de la Procuraduría insistiendo en que la prueba es ilegal. Desafortunadamente, doctor Valenzuela, lo que se quería era un hecho mediático para demostrar que el Ministerio Público era efectivo y eficiente. Ahora será la sala disciplinaria de la Procuraduría la que en segunda instancia determine si es o no ilegal la prueba que incriminó al asesor del alcalde de Cali.